Hello, 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 hello Cada noche yo no duermo, estoy aquí pensando en ti En el coche donde hablábamos, con la luna frente a ti Tus besos fueron bien en mis manos, y el sabor de arena y mar Las consecuencias ahora duelen, y tu amor no va hasta ya Dime cómo te sientes sin ti, cómo se siente estar fuerte así Dime cómo te sientes un día, cuando mi voz tiene la palabra grita Hello, 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 dime la verdad Hello, 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 yo te extraño más Hello, 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 hello A lo de que tú respiras, yo estoy respirando por ti Secretos en una cancha, tu susurro en mi corazón Y los días de estar en todo el mundo, me enamoraré Tú como agua de mar, de la herida que nos prepara Dime cómo te sientes sin ti, cómo se sienten las aguas de ti Dime cómo te sientes hoy día, cuando mi voz pierde la melodía Aló, 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 dime la verdad Aló, 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 y yo te extraño más Dime cómo te sientes hoy día, cuando mi voz pierde la melodía Aló, 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 al Ando, ando Si no como te quedes contigo Cuando mi boya te daño yo a ti Ando, ando Ando, ando Ando, ando Dime la verdad Ando, ando Ando, ando Ando, ando Si no como te quedes contigo Ando, ando Ando, ando Ando, ando Dime la verdad Ando, ando Ando, ando Ando, ando Yo te extraño mal Cada noche yo no duermo Y estoy aquí pensando en ti Ando, ando Ando, ando